chau amichis de fuisi más da pablo como puede guardar en corazón en vacancia en vacanza aunque se alena aunque se manja se corre se bebe aunque debíamos de curar el nuestro corpo pero el giorno de hoy vamos a fare un tabata un tabata para total body vamos a trabajar el gamba un poquino le bracha un poquino la espalda un poquino la esquina todo el cuerpo con las bandas elásticas les recuerdo que las bandas elásticas son los diferentes colores y colores a una resistencia pero el giorno de hoy y por tanto solamente duele la yala y la verde de aspectos que estos ejercicios desean eficaces para meterte en forma aunque cuando tú se en vacanza con estas bandas elásticas se pueden portar en la valilleta en la en la tasca y cualquier así punto no es que sea cosí pesante y te crea un poquino de fastidio ok para el giorno de hoy vamos a mover un poquino en el dorso vamos a mover un poquino la la el girovita vamos a hacer un tabata cosí veloce vamos a fare 25 segundos de laboro con 10 segundos de recupero un tabata cosí es ligero y eficaz cuando arribemos al cuando hacemos la prima serie que son siete ejercicios vamos a parar 30 segundos de recupero pero entre ejercicio y ejercicio vamos a parar 10 segundos ok ok ahora habíamos como lo repito tres voltas habíamos dos pausas de 30 segundos y cuando fachamos la due serie ok abro queudo abro queudo perfecto vamos a andar un poquino le recuerdo si tú ancora no te estoy inscrito a este canal escríbete gracias en un comento dice pablo está mi duro ejercicio no me piache polio mejorar y alzar un poquino el pectoral y un alineamiento pectoral ok vamos a iniciar con voy a iniciar con la con la con la verde y de popoy en la segunda serie entro con la yala y cosí consecutivamente veríamos cómo nos responde nuestro cuerpo porque es ancora un poquito presto 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 pero esto está un poquito está un poquito un poquito enredado ok 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 no había no había no había ok perfecto ok ok a iniciar y vamos a iniciar y vamos a iniciar y vamos a impostar nuestro timer ese va se va se va se va se va se va iniciamos con la con la verde con la verde vamos a hacer nuestro primo ejercicio vamos a hacer un poquino de 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 gambé gambé es normal que nuestro primo lo fachamos piano piano despiego lentamente a diremos un poquito indietro abro igual hasta esa misura de espalda cual estamos elaborando un poquino le gambe está se lentamente respiro si vamos 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 ok perfecto nuestro próximo ejercicio vamos a hacer un poquino de la parte posterior de legando 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 el que no sólo sepa es el famoso está de está aquí lo peso muerto lo peso muerto droga tanto a la bro que las pal en esquinas dirita cuando salgo contraigo el glúte si lo volvamos para resistente ahora de tío o si no prendo un elástico piú piú resistentes otros otros colores tiro ok, perfecto vamos a hacer un poquito de, hicimos dos ejercicios para el gamba, vamos a hacer dos ejercicios para el brazo vamos a hacer un poquito de piegamento piegamento esto funciona va uno dos tres cuatro cinco seis ok le vamos a hacer piegamento pensaba que no, que no se finisse a eso, vamos a hacer un poquito de bichipiti, bichipiti bichipiti contraigo el abdomen contraigo, contraigo el abdomen abro un poquito la espalda lentamente en nuestro segundo round voy a meterle el elástico piu piu duro piu resistente porque este es un risk value lentamente ok próximo vamos a hacer esquina vamos a hacer ejercicio vamos a hacer par ok perfecto, un total body con las bandas elásticas, ahora vamos a meterle un ejercicio por la espalda, vamos a darle con este frontal, pie gorilleramente en el inocchio, una buena postura, abrir piedi a la estesa misura de espalda, les recuerdo, dopo el proximo ejercicio finalizamos nuestra serie, y andiamo a fare 30 segundos de recupero, e iniciamos de capo nuevamente, ok perfecto, vamos a fare tricipiti, tricipiti si lo volvemos piu duro, podemos prender el sofá solamente con un solo brazo ve la jornata oggi no, bellissima jornata ok perfecto, voy a dar una pausa de 30 segundos, e iniciamos nuestra segunda serie, vamos a hacer 3 series, 3 series, tu a casa puedes fare 4, 5, dependiendo de lo que te trovo por ejemplo eso no yo voy en espialla, vamos a fare solamente 3, voy a iniciar nuevamente con la banda elástica, con la yala con la yala, la piu tosta, vamos a fare nuestro ejercicio es peligroso ok, te siento, lento ok si, 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 si respiro perfecto, perfecto, total body con la banda elástica, vamos a fare y se guarde, esta aqui hazlo con fila con el espalda y sal, guarda esta esquina de rita esta ok 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 ahora el mal de testa piegamento forza de braccia braccia, braccia, braccia ok ok ah 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 ok ah ah esquema infinito captor cuáles cuáles, con cuáles continuamos fixed rolle Kurt ¡Curro! Ya ancora presta De la matina Pero si son oyentes que Que corre Que camina Fue lo importante Paras, falsías y cosas Un poco de movimientos también Te recuerdo Si ancora no te has inscrito Escríbete a este canal Haz eso, cual continúa Sigue esquina 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 Tiro Esquina Ah 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 espalda, 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 vamos a cambiar de espalda, vamos a hacer esto, cuesta en sur, vamos a hacer el press militar espalda, espalda, pago ligera a los lumbos Perfecto, cuál continúa, viene el Trattor de Aparecassini, viene el Trattor de Aparecassini, Precipities! ¡Suscríbete al canal! Iniciamos nuestro último round, último round, les recuerdo, es importante mentalizarnos, concentrarnos, que andamos a améliorar, que andamos a reyunger nuestro objetivo, con la dedición y con la constancia se reyungen tantas cosas y la disciplina, último round, último round. Iano, entiendo, Vano, entiendo, entiendo. C C C Ok Ya se siente un poquito Ya con el Con el elástico yalo Se siente, se siente Se siente la fatiga Destaque, destaque, destaque Destaque Mándalo qua, salgo Esquina derecha Echendo C C C Ok Adesso Continua El mal detesta Vamos a poner un poquito de piegamento Ah Ah con parque continuo vamos va a continuar, esquina esquina perfecto, espalda, espalda vamos a iniciar del fronte, madre de dios, se siente pego leggeramente el inocchio, contraigo mi abdome estoy sudando ya lo es un pochino tosto vamos a ver con tricipiti ya ok, hayamos finito, hayamos finito sembrando fácil, pero luego el segundo round se siente la actividad física les recuerdo, tu lo puedes modificar, lo puedes hacer con un alto elástico, más leggero uno más resistente, y tu juegas con el elástico si tu hay diferente resistencia, puedes iniciar con la mínima o ni serie, va cambiando de resistencia cosilo diventa view tosto les recuerdo, si tu ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso láxame tu comento no dimenticarte de fare un buen stretch de cuore paulo cuesto cuesto ni en que en vacancia se ferma tu corpo, bizoña, vita, movimento chao, chao, chao